La profesora Rodríguez López pidió que coordinara, moderara esta mesa para la presentación de un libro muy importante, Las Malvinas, por la cuestión de Las Malvinas. Y nos acompaña en esta ocasión el embajador de Argentina, don Rafael Bielsa, ex canciller de su país, un protagonista importante también en la cuestión de Malvinas, durante su periodo, dirigir los destinos de la Cancillería Argentina y también en su calidad intelectual, especialista en estos temas. Nos acompaña, por supuesto, el profesor Romero, autor de este libro, del cual vamos a hablar, y nos acompaña el ex embajador, ex ministro, académico, José Antonio Piera Gallo. Yo soy Alberto Van Clavren, y tengo doble papel en esta mesa, por una parte, moderar, y por la otra, también hacer un comentario, espero sea breve, sobre el libro que estamos presentando en esta ocasión. Yo quiero agradecer muy especialmente la presencia del autor del libro, un destacado académico argentino, profesor en la Universidad de Buenos Aires, por la cual la Universidad de Chile tiene un vínculo histórico y un vínculo muy especial, siempre reiteramos, y, digamos, un autor también de obras anteriores, tanto sobre temas como Malvinas, como también temas de seguridad internacional, con una especialización en relaciones internacionales de Flaxo Argentina, otra institución con la cual tenemos vínculo de muchos años. En consecuencia, vamos a dar la palabra, en primer lugar, al embajador Bielsa, que nuevamente ocupa esta tribuna, para hablar de un tema que es, obviamente, gran importancia para la política exterior argentina, pero también para nuestro propio país, para América Latina en general, embajador. Bueno, muchísimas gracias por la anfitrionía, si eso, si esa palabra existe. Hay un argentino nacido en Malvinas, sexta generación, Alejandro Betzgoz, que escribió un libro muy tocante, muy conmovedor. Y en el comienzo, se ve que se quería sacar de encima el tema del marco jurídico y tal cosa, y esto resumió, ¿no? Y él dice que en la propia resolución 1514, del año 65, de la Asamblea General de Naciones Unidas, dice que está en marco donde encuadrar el conflicto de Gran Bretaña, y dentro de Juan Movers, que el caso de Malvinas es una de las formas de colonialismo, al que hay que ponerle fin, no cabe ninguna duda, que hay una disputa entre los gobiernos argentinos y británicos, tampoco, no hay ninguna duda, que hay una invitación de antiguo a los gobiernos argentinos y británicos a hablar de negociaciones, tampoco hay ninguna duda, y que para esas negociaciones se deben tener en cuenta los objetivos y la discusión de la Carta, desde ya, en particular, en el artículo 33, la resolución 1514, que es a la que nos estamos refiriendo, y los intereses de la población de las cintas. Bueno, hay un primer gran mérito del libro, de la cuestión Malvinas, una hoja de ruta, que es la carácter exhaustivo, exhaustivo más no aburrido, que no es poco, porque por lo general, cuando uno pretende agotar el descanso del conocimiento, corre el riesgo de cansar, no es el caso, es un libro muy ágil, se lee con mucha frescura, y es un libro muy agradablemente escrito. En la recorrida de la cuestión Malvinas, que por decirlo de alguna manera, se vuelve articulada, y digamos, acompasada, desde que retorna la democracia en Argentina, en el libro me refiero, una cosa que queda absolutamente clara es, por lo menos mi manera de verla, mi manera de leer el libro, es una taxonomía con la cual Argentina se ha acercado al conflicto. no con estas palabras, pero el autor dice, hay básicamente tres abordajes que hemos que hemos trotado, por los que hemos trotado desde el 83 hasta hoy. Un abordaje es un abordaje, digamos, el abordaje de Alfonsín, un abordaje considerado respecto a Gran Bretaña, un abordaje que parte de un supuesto de que Argentina tiene ciertas características que nos son reconocidas por Gran Bretaña. a él, al pobre Alfonsín no le tocó fácil porque acabábamos de salir del conflicto. Yo diría que es una posición moderada, ¿cierto? Buscando ni tan tan ni muy bien. Luego hay otra posición que es la la posición que fue la histórica de Menem y la posición del último gobierno anterior a la actual que es una posición que establece que Malvinas no es un tema sustantivo, pero sustantivo son los negocios, los brotes verdes, las hojas de lechuga, el comercio o para decirlo con una frase el retorno de la Argentina al mundo. Si hay una frase, si hay dos o tres frases mentirosas como pocas son esto tiene que ser una política de Estado frase que se ha repitido a Nelson sin que jamás se haya cumplido. La otra la otra frase es esa es la que acabo de mencionar que se suele decir vinculada con estas cuestiones. Más allá digo de las brotas ¿cierto? Porque también cuando el clima se relaja respecto de la seriedad del conflicto en ese relajamiento de la temática se hacen bromas del tipo de regalamos las malvinas a cambio de ellos ¿cierto? Esto también sucede cosa que es muy dolorosa insoportablemente dolorosa y insoportablemente intolerable por lo menos para quien le sabe. Y en la tercera posición yo diría una posición agregida más más menos más rígida menos menos seductora que es la del gobierno del cual yo formé parte y que fue la de la de la República Argentina hasta 2015 que se podría resumir diciendo solo esa gente solo entiende lo que los daña solo entiende lo que les hace daño lo que les duele y si no no entienden y que no entiendan significa un detrimento un deterioro para los intereses argentinos en mi caso particular siempre pensé que la posición donde me siento más cómodo como argentino donde donde siento que cumplo las cláusulas constitucionales donde siento que que se me escucha que se me escucha que el que el adversario escucha es en esa posición para mí si tuviese que decir cuál fue la época de oro de las relaciones bilaterales 2012 y 2015 la época en la cual la Argentina más dura estuvo muy bien explicado en el libro muy erocuentemente explicado con mucha información ahí había sanciones para quienes vendieran facilidades que fueran usadas en las islas había sanciones para para los que promocionaran las actividades ilegales como es la pesca o como es la explotación de recursos del subsuelo marino y yo me sentí absolutamente representado por esa política porque esa política dolía dolía me parece que la la contraparte porque no está mal la política el libro también lo explica muy bien con mucha claridad no está mal como estrategia de política no está mal una política gradual una política con diálogo no fue una política claudicante para nada se las arregló con lo que había pero si me parece deplorable esa esa convivencia este obscena que hubo durante la década de los 90 al 2000 y en los últimos desde el 15 al 19 y por qué digo esto porque este hay un hay un poema de un poeta italiano no me acuerdo el nombre del poeta pero el concepto es este el poeta dice yo hice con con tu amor lo que el hambriento hace con la sopa que por desesperación en su temblequeo la vuelta bueno yo creo que es así a veces cuando se se trastornan los objetivos permanentes de la nación y se tergiversan los objetivos permanentes y se cambian los objetivos coyunturas como son los objetivos de la naturaleza economía con lo importante yo no niego la importancia lo que digo es que lo más importante lo más importante son nuestros compatriotas muertos lo más importante fue que esa es una herida infligida la soberanía argentina que nos ofende cada día lo más importante que perder la argentina el español tiene ser y estar tiene los dos verbos no es lo mismo ser derrotado que estar vencido son dos conceptos distintos y no hay nada de malo de ser derrotado por eso es muy frecuentemente la los adversarios son más fuertes que nosotros pero eso no significa ser vencidos es una condición personal no sé me pareció me parece que el libro abunda en argumentos de mejor dicho abunda en datos y abunda en citas precisas que no es lo mismo que abundar en argumentos es un libro que está fundamentado hay mucho trabajo de menoteca hay mucho trabajo de de este de de red de internet hay mucho trabajo de consulta bibliográfica y eso se agradece se agradece porque con el tema Malvinas otra de las de las cosas de los problemas que hay es que es el pensamiento de capa sobre capa no entonces bueno no pasó nada el que se dice no pasó nada ahora empieza otra historia y esto son cuatro años de capa después se va viene otro más parecido al que estaba antes de este empezamos de nuevo entonces yo puedo concluyendo para no para no llevarme la pelota al rincón del córner yo quiero decir compartir con ustedes dos o tres reflexiones la primera que lea del libro esta es una una reflexión que este que no tiene nada que ver con mi adicción a la lectura el libro es altísimamente recomendable por virtudes propias y no por la compulsión a devorar hojas y presas lo segundo es que cuando uno tiene un legado histórico como son las Islas Malvinas ese legado histórico no se mide con los mismos tiempos con los que se puede medir un cometido de coyuntura el legado histórico un legado histórico entonces yo no puedo poner en la misma bolsa y comparar comparar este una situación de comercio una negociación una aproximación cultural con un tema que es constitutivo de nuestra soberanía como es la usurpación de Malvinas y uno tiene que tener paciencia como como dijo como escribió una vez Rambo que fue título que fue tomado por Antonio Escármeta tener una ardiente paciencia ¿no es cierto? Malvinas requiere de una ardiente paciencia no hay que apurarse haya que esperar 440 o 400 años las Malvinas son argentinas y eso es inexorable si nosotros nos quisiéramos un poquito más y e hiciéramos las cosas que hay que hacer los argentinos y tuviéramos buenos hospitales en frente de Malvinas hicimos buenas escuelas buenos caminos buena conectividad con los restos de la República Argentina iba a buscar 10.000 villas náuticas porque tenía 600 yo creo que la estrategia hubiera debido ser y sigue debiendo ser esa enriquecer la oferta lo cual no quiere decir ir a buscarlos como como mendigos enriquecer la oferta de infraestructura de servicios ser geloso en eso no en diagonales que se arregla la importancia bueno entonces les decía primero que en el libro luego la ardiente paciencia que requiere de esto no importa el tiempo ustedes esperaron son una nación ellos son orígenes en un menos tiempo bueno nosotros no pero vamos a esperar tenemos tenemos todavía la gracia para como exigía Churchill tenemos la gracia para para tener al pibes en la derrota militar son dos cosas les repito distinto lo tercero es a mí me tocó un embajador en inglés y que no tipo Robin Christopher extraordinario ser humano bueno yo la margué la vida la arruiné la carrera porque no fue sencillo no fue sencillo y con con Robin Christopher que era un inglés de esos bastante inusuales ¿no? que 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 le tienen simpatía a los aborígenes hay un inglés estilo este Tomás Lorenz que que le gusta el lugar donde está que se empieza por la cumbre cierto que hace poco leí que hay un diccionario eh Yagán español 30.000 vocablos que no puedo ver en inglés un inglés que se sentó los Yaganes eran muy muy comunitarios y eran grandes humoristas eran grandes se reían muchísimo ponían la piel el fuego en el medio ¿no? y tenían y hay palabras bellísimas en el idioma no por el sonido sino por por la semántica por el contenido de las palabras bueno el diccionario lo hizo un inglés bueno y Robin Christopher era esta clase de inglés ¿no? un gentil hombre tipo educado lo cual no fue ningún obstáculo para que yo eh va a ser un salvaje porque la verdad es que tipo tipo no entendía venía de venía de 10 años fácil ¿no? pensó que iba a ser lo mismo ah no lo mismo no fue y en esos casos a mí me parece que hay un comportamiento por parte de nuestro interlocutor mucho más racional cuando nosotros tratamos de ser civilizados entre comillas no se engañan me repito a las negociaciones del tratado de pesca del año 96 estábamos por firmar y los tipos concedían licencia de pesca 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 era una falta de respeto era una falta de respeto a la argentina como organización cultural como sitio que tiene historia ahora cuando uno se pone bravo entonces ahí marchan más derechitos empiezan a quejarse no pues son medidas para la ancelaria no porque esto cuando vuelven a Malvinas entonces vas a ver que no va a haber ninguna medida para la ancelaria ni nada este es el tercer elemento el elemento de cuál es la conducta virtuosa yo no quiero ser simpático ni quiero tomar el té de las cinco con 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 este personajes que tienen apellidos apellidos ilustres ni tampoco quiero que me pongan con el reino unido pero si quiero honrar a nuestros muertos si quiero honrar una memoria si quiero si quiero me doy cuenta que en un país que tiene muy pocas muy pocos valores transversales no cosas que lo unan transversalmente el fútbol puede ser una Malvinas es otra no es que andamos sobrados no es que el pacto social está bien amarrado en Argentina no no está bien amarrado y Malvinas es uno de los amables entonces a mí parece que las actitudes dignas la dignidad es como el coraje se contagia es como el coraje en batalla cuando uno tiene un jefe que se para de manos y bueno entonces ya la cadena de comando tiende a sentir vergüenza de la inconducta cuando hay un libro fantástico no acabo de reimprimir el conde de seguido sobre la campaña de Napoleón a Rusia y que dicen que Tolstoy se inspiró en ese libro para escribir la guerra y la paz y me parece que sí que es correcto que por lo menos la batalla de Gordino se inspiró en ese libro y en el combate el combate físico o en la o en los momentos de acción el el la conducta la la imprepidez se contagia y la dignidad también se y la indignidad también se contagia entonces yo lo que digo con paciencia con este con la gracia para aceptar y al mismo tiempo con la con la la fuerza para rechazar las imposiciones ese debía ser nuestro nuestro camino durante y finalmente durante mucho tiempo todo el tiempo y nosotros seguimos yendo en la cuarta táctica como hemos hecho desde que volvió la la democracia igual no es cuestión de esperar cuatro añitos de sentarse y ya van a cambiarlos en el entonces me parece que esas esas bueno por lo menos para mí esas pautas están muy bien reflejadas en las páginas del libro no como que las recomiende no lo quiero valorar al profesor no están muy bien narradas están muy bien fundamentadas están muy bien documentadas documentadas y bueno esto es básicamente no les quiero contar el contenido del libro cosa que nunca debe hacer un presentador de un libro debe ahorrarse el spoileo entonces no quiero caer en esa en ese en ese vicio lo único que digo es que me encantaría que alguien a mí me recomendara un libro como la cuestión malvinas una hoja de ruta muchas gracias muchas gracias a la embajadora Bielsa y a continuación está contemplada la participación de don Néstor Pell director editorial del círculo de legisladores de la nación argentina pero aparentemente no está online porque hay un grupo de personas que está siguiendo online y a quien saludo también por cierto bueno y a continuación tiene la palabra el embajador el embajador José Antonio Viera Gallo bueno muchas gracias saludo al embajador al autor amigo presente a la directora y decir que cuando me invitaron lo primero que me vino a la cabeza que son 40 años de la guerra y recordé tantas actividades hechas en la embajada chilena en Buenos Aires en favor de la causa de las Malvinas cuando me tocó desempeñarme como embajador y además participar acá en el grupo de amigos de Malvinas cuando la embajada argentina nos nos convoca entonces dije yo bueno pero qué qué voy a aprender no sé dije y la verdad es que me alegro y agradezco mucho porque me ha sido muy útil en primer lugar el libro sirve para comprender mejor a la Argentina siempre es difícil terminar de comprender un país y comprender mejor su política exterior el autor recorre un largo periodo siete gobiernos desde el retorno a la democracia centrado en la cuestión de las Malvinas y como trasfondo está la guerra no hay una digamos no se trata de ese tema sino que está hecho como como digamos el el trasfondo trágico y aquí lo recordaba muy bien el embajador Bielsa un desenlace según leía en el libro con 649 soldados argentinos muertos entre ellos 123 que no están que fueron sepultados sin identificación como NN y después de esa guerra según narra el propio autor Gran Bretaña endureció su su posición podríamos concluir que esa fue una aventura o un conflicto bérico contraproducente pese a la actitud patriótica de quienes fueron a combatir y que hoy la Argentina reconoce con justa razón como héroes el libro nos hace también entender mejor como la cuestión malvina es una causa nacional argentina que permanece como una herida abierta a lo largo de la historia desde la invasión o ocupación británica en 1833 y como se ha ido transformando desde el retorno a la democracia se trata de un conflicto entre lo que queda del imperio británico en una serie de sus posiciones de ultramar en este caso en el atlántico sur y la república argentina es un resabio colonial por eso la causa malvina se ha convertido también en una causa latinoamericana y el autor nos señala muy bien como distintos organismos internacionales particularmente si nos referimos a América Latina la OEA también Mercosur CELAC etcétera grupos de ríos y se han pronunciado a favor de la causa argentina el autor identifica ciertas constantes de la política argentina hacia las malvinas pese a la sucesión de diferentes gobiernos que con distintos enfoques buscan abrir una negociación con Gran Bretaña sobre la soberanía de las islas esa posición argentina choca hasta ahora con la intransigencia británica a sentarse a discutir el asunto pese a las reiteradas resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas todos los años el tema es reiterado por el comité de descolonización no sé exactamente Alberto lo debe saber mejor desde cuándo pero desde hace ya algunas décadas Chile patrocina esa resolución desde el año 65 como lo recordaba el embajador con la resolución 2065 de la asamblea general la ONU consulera a las malvinas de orde del sur santo del sur y los espacios marítimos circundantes como territorios bajo una disputa de soberanía entre Argentina e indígena bretaña en el contexto del proceso de descolonización el mismo Rafael Bielsa citado en el libro ex canciller con embajador en Chile ha afirmado que el camino cito es el diálogo porque la política del hecho consumado y la amenaza armada son derrotas para la razón y para los principios básicos de la convivencia internacional hasta ahí la cita la diplomacia entonces ha tenido la palabra desde la vuelta a la democracia y esa es la línea seguida por la Argentina desde el retorno como digo a la democracia que Chile ha respaldado y aquí se cruzan en esta política o esta constante por una parte la relación bilateral con la con Gran Bretaña y por otra la utilización de los organismos de los foros internacionales para alcanzar apoyos y para encontrar resoluciones que respalden desde el punto de vista político y del derecho internacional la demanda argentina según se ha sabido yo no sabía pero ahí pierdo para hacer este comentario seguramente el autor sabrá bien quizás según se ha sabido se dice que a través de desclasificación de documentos confidenciales británicos Gran Bretaña estuvo dispuesta a devolver las islas en el año 68 pero ello nunca se tradujo en una voluntad explícita y en una política real a la reclamación argentina fundada en la unidad territorial bien importante ahora también después con la guerra de Ucrania y todo eso los británicos han recurrido al argumento un poco sacado como quien dijera un poco así para tener algo que decir de el 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 autodeterminación de los habitantes de las islas que según la construcción de las Maldinas del año 2009 han pasado a ser para Gran Bretaña ciudadanos británicos serían ellos alrededor de 3.500 personas de los cuales hay cerca de 120 chilenos cosa que yo desconocía en 2013 Gran Bretaña hizo el referéndum y obviamente todos estos habitantes votaron para mantener el estatus quo y este referéndum fue denunciado por la Argentina pero también internacionalmente como ilegítimo con la presentación de Argentina en 2009 y luego de Gran Bretaña del límite exterior de la plataforma continental ante el organismo especializado de la ONU creado por la Convención del Mar quedó patente y de manifiesto la controversia de soberanía y eso lo señala el autor y me parece importante el libro también se detiene a analizar la con detención y mucha documentación los diferentes enfoques que han tenido los sucesivos gobiernos argentinos para alcanzar un mismo propósito pasando revista a políticas de acercamiento o seducción decía por ejemplo el canciller Vitela en la época del presidente Menem hasta posturas más duras y más de confrontación y más claras como aquí mismo se ha señalado atribuye el autor esos cambios principalmente a los enfoques ideológicos que han tenido los distintos gobiernos argentinos en estos años me gustaría también que tal vez en una futura obra se analizara también con detención el contexto internacional y la situación interna que vivía la propia Argentina para comprender mejor también no sólo los vaivenes ideológicos dentro de una cierta constante que permanece sino también cómo esos factores pueden influir en las distintas posiciones a mí me tocó representar a la República de Chile ante dos gobiernos el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el presidente Macri y fui testigo justamente de esas diferencias entre uno de los puntos interesantes el libro habla de un intento que hubo bastante serio para que Estados Unidos pudiera ser mediador entre Argentina y Gran Bretaña en la época del presidente Obama cuando Hillary Clinton era la secretaria de los Estados Unidos y ahí narra y ustedes lo van a leer todo cómo eso sucedió y sería muy interesante también ver qué va a pasar ahora con el Brexit porque evidentemente los países de la Unión Europea se van a sentir más libres para poder tomar una posición que algunos ya han definido en favor de la Argentina la controversia sobre las Malvinas tiene rivetes económicos principalmente con la pesca con la explotación y explotación de hidrocarburos la conectividad de las islas con el continente etcétera pero me pareció muy interesante también la dimensión militar que el libro indica y cómo desde el 2010 habría una militarización de Gran Bretaña en las islas incluso en algunas ocasiones con armas nucleares en contravención con el Tratado tras del banco mientras leía el libro recordaba nuestra que es diferente pero algo nuestra controversia con Bolivia aquí hay mucho diplomático y por cierto yo no no quiero salir ni una palabra más ni una menos digamos pero cuando teníamos esa controversia en la Corte Internacional de Justicia de Alaya siempre me llamó la atención un juez japonés que formaba parte de ese tribunal y formuló la siguiente pregunta a la delegación boliviana que pretendía una salida soberana al océano pacífico y dijo a los bolivianos ¿qué entienden ustedes por salida soberana? y la delegación boliviana no respondió y quedó esa pregunta como flotando en el aire porque evidentemente en el siglo en que estamos en las situaciones que vive el mundo en la todos estos conceptos si bien son precisos sufren transformación entonces yo creo que también como yo espero algún día se siente Argentina con Gran Bretaña que se decida a descolonizar este punto yo creo que también es importante de tener en presente que la soberanía va también evolucionando al final solo negociaciones leales entre Argentina y Gran Bretaña pueden dar una respuesta a este interrogante este libro nos demuestra que en las Malvinas o que en la cuestión de las Malvinas la Argentina democrática ha demostrado perseverancia apego al derecho internacional sentido de responsabilidad en ese camino Chile ha estado a su lado y confío que así seguirá siendo en el futuro concluyo recomendando también la lectura de este libro que debiera ser obligatorio en la Academia Diplomática de Chile porque afecta un país que para nosotros es vital es hermano y con el cual quisiéramos siempre tener las relaciones más estrechas y estratégicas y yo creo que además de la Academia Diplomática obviamente para cualquiera persona que se ocupe de América Latina este libro le va a aportar muchos antecedentes nuevos muchas gracias gracias muchas gracias al ex embajador José Antonio Bienagallo y me voy a permitir hacer un comentario sobre el libro en primer lugar creo que un libro extremadamente valioso ya lo han dicho quienes me han precedido aporta una cantidad impresionante de información de antecedentes de datos es muy interesante porque a través de las páginas del libro desfilan los personajes de la política exterior argentina muchos de los cuales también han estado activamente involucrados en la relación con Chile muchos de los cuales también han sido y siguen siendo amigos de nuestro país y yo creo que este libro no solamente aborda la cuestión de las malvinas sino que también aborda capítulos muy importantes de la política exterior argentina si bien no es el tema central se van asomando los distintos temas los debates sobre la disección internacional de argentina debates que siempre han estado presentes en la política exterior argentina como también lo están en nuestra propia política exterior coincido plenamente con lo que ha dicho José Antonio Vera Gallo yo creo que es un libro de consulta obligado me imagino que será un texto de enseñanza obligatorio para el ISEN para el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y también yo creo una obra extremadamente útil para los estudiosos de la diplomacia argentina si esto también tiene que ser nuestros propios diplomáticos básicamente porque es la principal relación que tenemos bueno yo creo que hay distintos temas que están planteados en el libro del profesor Agustín Romero uno de ellos es el tema al que también se refirió el embajador Bielsa la política de Estado siempre que hay un tema importante los países definen ese tema importante como una política de Estado y lo que quieren decir con eso es que hay continuidad y claro y yo creo que en ese sentido el libro es muy explicativo hay elementos de continuidad en la posición argentina respecto de Malvinas pero también hay elementos de discontinuidad a los cuales ya se refirió el embajador Bielsa es decir hay elementos de continuidad representados por los que han sido las posiciones de Argentina sobre todo en el ámbito de Naciones Unidas asamblea general durante un periodo inicial y luego sobre todo el comité de colonización tema que como chilenos como ex diplomáticos chilenos conocemos muy bien básicamente porque hemos tenido el honor como lo ha dicho José Antonio Vera Gallo de presentar el tema todos los años este año no fue una excepción ¿no es cierto? ante el comité de descolonización en representación del resto de los países latinoamericanos que son miembros del comité de descolonización de Naciones Unidas ahora hay otros elementos que son más bien de discontinuidad a los cuales ya se refirió el embajador Bielsa ¿no es cierto? las distintas administraciones han tenido abordajes distintos pero esas diferencias en realidad también se pueden explicar no solamente por consideraciones ideológicas o inclinaciones que puedan tener los actores que participaron en estas decisiones sino que también por cambios que se han ido produciendo en el propio contexto internacional no era lo mismo el contexto internacional que enfrentó Alfonsín en los años 80 marcado todavía por la guerra fría que el contexto internacional que digamos se desarrolla a partir del fin de la guerra fría ¿no? por este momento unilateral representado por el posicionamiento de Estados Unidos y luego esta situación que se extiende hasta la actualidad de cambio de transición de un tipo de sistema internacional a otro el libro es muy interesante porque además ilustra todos los elementos que influyen en un tema tan central como es Malvinas para el sentido ya lo dije la división clásica entre factores externos y factores internos que afectan la política anterior la importancia de los cambios políticos internos no solamente en Argentina también la percepción sobre esos cambios políticos en la contraparte en Gran Bretaña la percepción que al final se demostró errónea de que podía haber un cambio muy importante en la posición británica por la llegada al poder del laborito había una expectativa grande en ese sentido que por lo demás siempre se produce cuando hay una cuestión internacional importante hay un cambio de gobierno en la contraparte está la expectativa de que pueda haber una modificación pensando justamente en el caso de la relación de Chile con Bolivia en que siempre se piensa que cuando hay un cambio político interno en Chile puede haber un cambio importante en la posición en fin y lo mismo en Chile respecto a Bolivia pero en el caso de Malvinas también lo que vemos es la importancia del factor presidencial y eso no es una casualidad porque digamos los estudios más recientes en términos determinantes de la política exterior en América Latina demuestran sin lugar a duda la relevancia absoluta que tiene el factor presidencial hay un estudio muy interesante de un brasileño y un argentino a Morir Neto y Andrés Malamud que justamente comprueban esa afirmación también los actores que intervienen los distintos cancilleres sus propios temperamentos aquellos que conocimos bueno yo de lejos pero al canciller de Itela no estamos sorprendidos digamos de sus políticas sobre todo la política digamos de seducción que trató de desarrollar con respecto a los habitantes de las Malvinas y también con respecto a Gran Bretaña como muy bien lo dice Agustín Romero el papel de la cancillería los diplomáticos más destacados de Argentina dedicados a este tema los mismos que justamente también intervinieron en las relaciones con Chile antiguos conocidos y a veces también contraparte en temas que tuvimos que ver y también el tema de los recursos cómo influyen los recursos en los temas de política exterior y justamente Agustín Romero eso lo explica destacando la simetría que hay entre Gran Bretaña y Argentina efectivamente ahí hay una simetría en términos de recursos después está el papel de los terceros países ¿no? Estados Unidos que ya fue mencionado esta oferta que fue un tanto sorprendente de mediación por parte de la Secretaría de Estados Hillary Clinton que obviamente alentó grandes expectativas por lo que podía representar su triunfo en la elección presidencial de Estados Unidos algo que no sucedió y que obligó a rebobinar y plantear el tema digamos en términos mucho más tradicionales después también el papel de los vecinos papel de Chile por cierto el papel de Uruguay también respecto del tema por ejemplo la autorización de los vuelos y la posibilidad de tener contactos entre los habitantes de la Malvina y el continente americano en la medida de lo posible obviamente con paso por Argentina como es el caso actual digamos de la única conexión permanente que existe entre el continente y las islas Malvina que sale de Punta Arena que pasa obviamente por Argentina llega a Malvina yo creo que también el tema es interesante porque es un estudio de caso de una disputa ¿no? ¿cómo se cristaliza la disputa de soberanía? ¿cuándo y si es que existe un reconocimiento de ambas partes que están frente a una disputa de soberanía? ese reconocimiento existe en el caso de Gran Bretaña no es algo evidente a veces las disputas digamos se niegan y se niegan que exista una disputa concretamente después yo creo que tenemos otro elemento que está presente y que tiene que ver con la preferencia por un enfoque bilateral o por un enfoque multilateral y ahí uno ve las distintas sensibilidades de los gobiernos en la época de Alfonsín era más bien la apuesta por el enfoque multilateral en la época de Mene duda cabe era lo bilateral luego en todo el periodo kirchnerista hay un énfasis mucho mayor en también el multilateralismo con una variable regional que fue fundamental aprovechando también una coincidencia una gran sintonía entre los distintos países de América Latina y también un tema que yo creo que es muy interesante las derivaciones de esta disputa las derivaciones respecto de los recursos naturales sobre todo el tema de los recursos pesqueros que se transformaron en la fuente principal de ingresos de las Malvinas y que de alguna manera redujeron en algo la dependencia económica de los habitantes respecto de Gran Bretaña y también el tema de las exploraciones petroleras de hidrocarburos ¿no? las autorizaciones que empezaron a otorgar y las medidas que fue adoptando Argentina para justamente evitar que esas exploraciones digamos se fueran materializando y fueran afectando derechos argentinos medidas de carácter legislativo que fueron fundamentales y que también tuvieron un impacto importante en algunos países es decir otros cuales Chile ¿no? y finalmente yo creo que otro tema que llama la atención leyendo este excelente libro de Rodin Romero tiene que ver con las fórmulas que se fueron explorando ¿sabes? tiene una variedad enorme de fórmulas ¿no? el paralelo con la devolución de Hong Kong fue un referente muy importante durante varios años ¿no? cuando Gran Bretaña se allana a devolver la colonia de Hong Kong a la República Popular China las negociaciones que precedieron la devolución las consecuencias de la devolución lo que eso significó y cómo eso podía actuar o no como un modelo para resolver la cuestión de las Malvinas la fórmula del list del retro list ¿no? de un arriendo a largo plazo que podía ser hasta 100 años ¿no es cierto? por parte de Argentina a Gran Bretaña con la obviamente resolución final que era la devolución final definitiva de Malvinas Argentina después la fórmula de la isla Holland ¿no? una isla que está en el Mar Báltico y que tiene la particularidad de que es es una provincia autónoma de Finlandia pero sus habitantes son de origen sueco y el idioma que se habla es sueco bueno el sueco también es un idioma un segundo idioma oficial en Finlandia pero se mantiene absolutamente el modo de vida sueco la institucionalidad sueca sin embargo la soberanía corresponde a Finlandia después una fórmula de soberanía compartida ¿no? compartida entre Reino Unido y Argentina de eso se habló también en alguna época y otra que puede ser sorprendente que era acoger las Malvinas al Tratado Antártico es decir con un régimen muy similar al Tratado Antártico son ideas algunas de ellas planteadas en términos muy básicos otras mucho más desarrolladas pero que han estado presentes en el debate argentino respecto de la opción de devolución de las Islas Malvinas yo creo que la conclusión que entrega al final el autor es absolutamente válida él plantea la necesidad de evaluar digamos todas las alternativas para la solución de la controversia es decir con una mente muy abierta y discutir los escenarios posibles ¿no? de cómo cómo seguir enfrentando esta cuestión obviamente con la paciencia que ha recomendado el embajador Bielsa y simplemente para terminar agradecer este libro agradecer la posibilidad de poder presentarlo en un país hermano y un país que también está comprometido con la causa de la Malvinas que es una causa que es parte de la política exterior chilena y que digamos hay que siempre mencionar agradecer que lo haga en este instituto en el Instituto de Estudios Internacionales y agradecer que podamos contar por su presencia física ¿no? así que muchas gracias gracias muy bien y para terminar obviamente corresponde darle la palabra al profesor con él adelante muchísimas gracias yo les voy a contar un par de de cuestiones muy 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 precisas y muy pequeñas porque la verdad me siento muy muy orgulloso de que tres destacados hombres de la política de la diplomacia y de la academia hayan aceptado participar en la presentación del libro quiero agradecerles públicamente a todos se lo dice en privado pero quiero agradecerles públicamente el tiempo y la dedicación que han tenido para la lectura la verdad que no es fácil encontrar a tres personalidades que hayan tomado el tiempo y la dedicación para leer el libro y con muchos detalles por eso la verdad y se los dije en privado se los quiero decir públicamente agradecerles el tiempo que han dedicado en segundo lugar todo lo que han expuesto es exactamente así por eso yo no voy a abundar en temas del libro sino dedicar solamente tres minutos a hacer algunos agradecimientos a los tres expositores ya se los he dicho pero también a la gente del instituto en cabeza de la directora están muy predispuestos para poder hacer la presentación y como dijeron los tres expositores decidí hacerlo en Chile porque Chile es muy importante para la Argentina y dentro de esa importancia por lo que los tres expusieron porque Chile representa a la Argentina en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por lo cual humildemente era mi reconocimiento al trabajo de Chile en ese sentido pero también veo a muchos amigos entre el público aquí y seguramente habrá otros de manera virtual pero hace un tiempo con un amigo Juan Pedro Sepúlveda cuando está representado representante de Chile en la Argentina como miembro de la Embajada hablamos de la importancia en nuestros debates de que haya en Chile una cátedra sobre Argentina a mí me parecía raro que dos países muy cercanos no tengan esa cátedra y cuando él volvió a Chile empezó a trabajar en eso y finalmente la concretó entonces también me sentí un poco parte de ese inicio de esa cátedra por eso hacerlo en ese contexto también me parecía interesante poder concretarlo y finalmente tres cuestiones muy puntuales muy pequeñas con respecto al libro el libro es el resultado de una tesis doctoral y como ustedes saben para que una tesis doctoral se apruebe tiene que haber un aporte a la disciplina entonces este mi primer punto que quiero significarles es un pequeño aporte a la disciplina y es un aporte que como decían también los expositores se nutre por un estudio de casos es decir las conclusiones a las que llega el libro son conclusiones científicas y no son conclusiones porque se trabajó con dos gobiernos o tres gobiernos se trabajaron con siete gobiernos en consecuencia las conclusiones que saca el libro son conclusiones que podrían servir para que los próximos gobiernos vean y tomen posición también con respecto al tema marina por eso humildemente pongo también como tapa del libro una hoja de ruta porque se desprende del libro que si Argentina durante siete años digo Argentina científicamente durante siete años hizo tales cosas seguramente si no hay algún cambio significativo los próximos gobiernos seguirán haciendo lo mismo y a pesar de lo que decía el embajador la paciencia tenemos que tener paciencia pero con otros atributos y esos atributos son a mi juicio que las enseñanzas históricas deberían servir en la Argentina para que se tomen elementos y se desarrollen nuevas estrategias para ver si se puede cambiar de una u otra manera la posición británica seguramente no la vamos a cambiar a la posición británica si como decía el embajador los gobiernos británicos esperan cuatro años para que haya otro cambio de gobierno total saben que el próximo gobierno va a ser distinto al anterior y se va a empezar la negociación o la relación bilateral de cero y el tercer punto que me parece importante resaltar en el libro y que estos tres elementos entenderlo hacen fuerte al libro es que cuenta el libro precisamente con las entrevistas que les hago a quienes tomaron decisiones en cada uno de esos gobiernos es decir el autor perdón el lector va a poder leer lo que yo investigué pero también va a poder leer al mismo tiempo las opiniones de quienes tomaron decisiones en cada uno de esos momentos al máximo nivel en el tema malvito tuve la suerte de poder entrevistar a todos los cancilleres o vice cancilleres de los periodos del 83 en adelante excepto al canciller ditela que había fallecido pero lo entrevisté a su vice canciller que reflejaba a la perfección la posición de ditela pero entonces lo que les decía es que van a poder leer lo que yo investigué con las fuentes con las citas pero también van a poder leer las entrevistas a cada uno de los cancilleres que han tomado las decisiones en algunas ocasiones van a encontrar que hay un paralelismo entre lo que yo investigué y entre lo que ellos dicen pero en otras ocasiones van a encontrar diferencias o correcciones o alguna opinión distinta pero lo interesante es que lo van a poder tener en un libro no hay en la Argentina un libro en donde haya siete cancilleres o vice cancilleres que opinen en un tema determinado si van a encontrar a lo mejor un canciller que habla de política en general pero no en especificidad sobre el tema maldita entonces así van a encontrar a mi juicio la posibilidad de que cada uno del lector vea y saque sus propias conclusiones de lo que yo digo que es científico y de lo que los propios tomadores de decisiones hicieron en ese tema tan delicado que es Marvillas finalmente agradecerles a todos los que están acá en forma presencial y los que están en forma virtual pero volviendo a los a las personalidades que me acompañan aquí la verdad que con cada uno siento una identificación distinta con el embajador porque me ayudó a en el momento donde la verdad que es muy difícil encontrar a quienes tomaron las decisiones un tiempo después querer hablar de sus decisiones pero de alguna manera pude conseguir que todos quieran hablar y eso está reflejado en el libro entonces embajador por lo del pasado y por lo presente muchísimas gracias se lo dije a Alberto yo leía los textos de él cuando era estudiante en Flaxo y admiraba su 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 dedicación al tema académico que hoy me puede acompañar aquí la verdad que también me enorgulle sino porque me pongo a la par de él pero sí compartir una mesa la verdad que es muy significativo y finalmente el ex embajador Villagallo también tener la posibilidad de que con su trayectoria diplomática no solamente en la Argentina sino en Chile en general haya aceptado y haya leído los tres en profundidad el libro y lo hayan aconsejado para que lo lean la verdad que me llena de orgullo y satisfacción y les digo soy profesor doy clases en la universidad y no siento habitualmente la emoción que siento en este momento así que se lo agradezco enormemente y les agradezco a todos la participación es verdad y les agradezco